continuamos aquí en Fútbol Picante de cara a la apertura dos mil veinte, sí, ya, el torneo se clausuró hace mucho tiempo, se suspendió, se acabó, se canceló, chao, ahora vamos al siguiente torneo, que es lo importante, ya hablábamos de quiénes se tienen que ir de Cruz Azul y de América, o qué tiene que reforzar tanto esos dos equipos, como ahora lo vamos a hablar de la Chivas Rayadas del Guadalajara y posteriormente de los Pumas. Jared Borghetti, hablemos de las Chivas, qué tiene que reforzar el Guadalajara, quiénes se tienen que ir, es Toño Rodríguez, un portero seguro, es el Chapito Sánchez, un lateral derecho seguro, el Tiba, Sepúlveda y Mier, ya, ya desenterraron la cabeza del volcán, con la gran actuación que tuvieron los Tigres en aquella ocasión, la Chófis López tiene que continuar, ¿Quién más te gusta? El muchacho Antuna, ¿Realmente ha valido lo que pagaron por él? ¿Quiénes se tienen que ir y qué reforzarías tú del Guadalajara, Jared? Fíjate que de Chivas, bueno, por la derecha está Madueña, que lo trajeron, simplemente que no, que no han, no le han dado continuidad, creo que tendría, tenga que realmente darles el tiempo a los jugadores o los partidos para ver si van a funcionar o no, creo que a lo mejor le exigiría un poco más a los Chófis, le exigiría más también a Angulo, el caso creo que JJ Macías es el que más regularidad ha tenido de los, de todos los que llegaron, Antuna, desde mi punto de vista, está llegando a un fútbol que no conocía, porque no había jugado en la primera edición en México, un estilo de juego que es diferente al que él practicaba realmente en el Galaxy, es un jugador que, bueno, eso no es problema de él, eso fue de Chivas, Antuna no puso el precio, no puso el precio Antuna, eso fue lo que ofrecieron, o eso fue lo que pidió el Galaxy, o a quien haya pertenecido, y Chivas lo pasó, no, para mí no creo, no creo que es mal invertido, entonces, tú eres más inteligente y sabes más que Tata Martino, porque para Tata Martino es de unos jugadores que más ofreció en la selección, entonces eso díselo, y es que Antuna lo hizo muy bien, lo hizo muy bien en selección, contra Bermuda, que tiene un buen futuro, que tiene condiciones diferentes a muchos jugadores mexicanos, que le gusta pedir el balón a las espaldas, que tiene que aprender, sí, claro que tiene que aprender, pero pocos jugadores con esas características, siempre te están pidiendo el balón a las espaldas de los jugadores, la mayoría de los jugadores les encanta pedir el balón al pie, y él es alguien que pide el balón con movimiento. Sí, sí, y luego en Liga no procede, claro, pero contra Bermuda, contra todos los caribeños, ahí sí es maravilloso, Antuna, maravilloso, maravilloso, qué bárbaro, bueno, todavía no ha tocado jugarle contra otros equipos, no le ha tocado jugar contra otros equipos. Ah, ok, bueno, en fin, a ver, a ver, y lo de Madueña, ¿era en serio, Jaret? Pero bueno, ya lo estaremos platicando más adelante. José Luis Sánchez, hola, ¿quiénes se tienen que ir de las chivas? ¿Qué reforzarías tú? Comprometete, por favor. Hermano, pero también tienes que escuchar, porque con tal de atacar a las chivas, ahorita empiezas a decir cualquier tipo de cosas, ¿no? Como las que estabas diciendo de Antuna, ¿no? Este, Saldívar ya se fue. Escúchame, Saldívar, que es el segundo goleador de chivas hoy en día en la historia, o de los que están jugando, ya se fue para allá, ya reforzaron su centro delantero. ¿Qué diferencia es en Puebla, Chile? Los demás, escúchame, los demás tendrían que quedarse, porque en primer lugar, no los puedes vender, porque no te pagarían ni el 25% de lo que te costaron. Y en segundo lugar, pues todavía debes. Entonces, no los puedes vender, porque todavía debes la factura. Si tomaría yo al señor López, fíjate, si tomaría, me enteré, que chivas va a estar en la liga de desarrollo con Tapatío. Si pondría yo al señor López, porque este muchacho, este, sí, al señor López, López. Yo creo que es un grandísimo jugador, pero está demasiado cómodo, demasiado, hoy hago tres y cuatro y me estoy siete partidos sin hacer nada, y tampoco le veo un equipo en México en el cual alguien lo podría aprovechar para que después chivas le hiciera el caldo gordo, ¿no? No veo ningún equipo, y entonces sí tendría que ser una labor. Jugadores como López en chivas han pasado en los últimos diez años, no te miento, no te miento, sino diez o quince de las características de López, y todos se han perdido, en este en especial, sí lo ponía yo en el Tapatío. Y lo demás lo dejaba yo, porque al final de cuentas, reforzaron el plantel. Pero claro que sí, Antuna. Podría ser que le pasaron lo mismo que... Después, por eso te dicen que como tú jugaste, no sabes, Antuna es un gran jugador, un gran jugador contra Antillas, y con un gran jugador. Yo pensé que se dejaban a Pelé y a Maradona, o a Mesa. Contra Antigua, contra Bermudas, y contra Tigres, y contra Monterrey. Álvaro. Es un gran jugador. Le podría pasar lo que Marco Fabián, cuando lo prestaron a Cruz Azul, regresó y regresó, estaba mejor. Híjole. Híjole. El mejor Marco Fabián que hemos visto en la historia fueron esos siete goles con Cruz Azul. Él y Formica hicieron catorce goles juntos. Sí, pero tenía más carácter. Bueno, le ayudó mucho a salir. O sea, es que a veces es el problema, a veces con nuestros jugadores son de un torneo. Mauricio, ¿a quién darías de baja tú de las chivas? ¿Qué cambiarías? ¿Qué reforzarías? Mira, algún día un directivo me dijo que a un equipo como a las chivas rayadas del Guadalajara, hablando de equipos grandes y que tienen el presupuesto, es mejor sumarle a la canasta que restarle, que quitarle, que sacarle manzanas. Ahora, si tengo que prescindir de alguno... ¿Ese directivo tiene trabajo todavía? Sí, sí tiene trabajo. No, tiene trabajo en el fútbol mexicano. Tiene trabajo en el fútbol mexicano, no en chivas. En el fútbol mexicano. Si tengo que prescindir de alguno, sí, yo también pensaría en la Chofis. Ahora, aquí el problema es que para prescindir de la Chofis tienes que pensar en alguien que pueda ocupar esa posición. Marque o no diferencia a la Chofis. Necesitas, bueno, alguien en esa posición y para el presupuesto de la Chiva Rayadas del Guadalajara está muy complicado encontrar un jugador de esas condiciones o de esas características. Insisto, más allá de que no las haya sabido explotar este futbolista con la camiseta de la Chiva Rayadas del Guadalajara. Y yo también buscaría a un volante por izquierda, porque ni Antuna ni el Conejito Brizuela, cuando han sido utilizados por ese costado, se sienten cómodos y por ahí no les puede sacar el mayor provecho. Estos son dos jugadores que se sienten cómodos por el sector de la derecha. Para mí, Antuna, y ahí comparto la idea tanto de Jared como del Chelis, es un gran jugador y con mucha proyección, con mucho futuro. ¿Y qué pasó, qué pasó Mauricio con la gente que trajo Ricardo Peláez? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? Que están ahí, que cada vez hacen más amplia la baraja de futbolistas y cada vez le dan más opciones al técnico para que encuentre las variantes suficientes en el transcurso de un partido y puede encontrar los resultados los cuales requiere para poder estar en una liguilla y competir por el título? A ver, Antuna lo ha demostrado. Contra las selecciones del Caribe, es un crack, es Dios, es Zlatan Ibaraymović. No, 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 es Cristiano Ronaldo, es Lionel Messi contra las Islas del Caribe. En la Liga MX, nada. La Chofis, yo no lo mandaba al Tapatío Chelis, yo lo mandaba otra vez a la escuela de formación. El Chapito Sánchez tendría que reconsiderar su carrera. ¿Cuántos duelos individuales? Pierde constantemente todos los partidos, es el lateral más débil, es el eslabón más débil de las chivas rayadas del Guadalajara. Alexis Vega, yo lo pondría a jugar en ese 4-4-2 con Macías. ¿Jelis, quieres una aspirina? ¿Estás bien, hermano? ¿Todo bien? No, todo bien, pero ¿cómo dices eso? No, es que no puede ser, no puede ser tan drástico, tienes que ser más objetivo. Por eso sigamos alcahueteándolas. No, es que no eres objetivo, o sea, en dos comentarios, descuajaringas un motor, no, no puede ser, hijo. Chelis, Chelis, me extraña, me extraña que tú quieras discutir este tema con Álvaro Morales cuando llevas más años de conocerlo que yo. Para Álvaro, cuando tocas este tema a la chivas, él quiere regalar a todos los jugadores y desaparecer al equipo. No, 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 chivas, está muy bien. A ver, Jared, tú también harías una plática con la Chofis, así como la harías con Giovanni. Sí, 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 yo creo que, y todavía con la Chofis, más, más fuerte, porque ya tiene más tiempo en Chivas, y creo que es un jugador que, del cual se ha esperado mucho, y aparte de los problemas que ha tenido, entonces creo que sí sería prácticamente un ultimátum en el siguiente torneo. Chao. Bien, hablemos de los Pumas, muchachos, hablemos de los Pumas, este, a ver, Mauricio y May, ¿Quiénes darías de baja de Pumas? ¿Qué reforzarías en Pumas? ¿El Pollo Saldívar? ¿Te gusta Vega? ¿Te gusta Amoso? ¿Te gusta Saucedo? ¿Te gusta Dineno? ¿Te gusta... ¿O quién no te gusta, hermano? Yo creo que Pumas, de medio campo hacia el frente, encontraron a las piezas importantes y a las piezas que necesitaban, ¿no? Por un costado Saucedo, por el otro costado, el segundo o el tercer aire de Pablo Barrera, lo que lo que puede encontrar en el ataque también un futbolista tan interesante como Carlos González. Yo en donde sigo viendo frágil y débil a al conjunto de Pumas es en la central, es en la central. Ahora, ¿qué presupuesto tiene Pumas y a quién puede ir a buscar este conjunto universitario hablando de centrales, ¿no? Porque por más que me digan que en algún momento del torneo fueron la mejor defensa, fueron el equipo menos goleado, sí, eso no quiere decir siempre... Las primeras leches. ...que su defensa trabaje bien. Y ojue porque Quintana para mí, para mí Quintana es un futbolista que ha crecido mucho. Freire no pudo estar en gran parte de la temporada por temas de lesión. Habrá que saber si Freire está para continuar en el equipo o no. Ok, Saucedo después se cayó. Jaret, ¿qué reforzarías de Pumas? ¿Quiénes se tienen que ir? ¿Con quiénes hablarías obviamente? Bueno, si es que de lo último que se ha hablado que la portería es una parte débil de parte de Pumas, ok, tendría que a lo mejor buscar a alguien que viniera a hacer competencia. Y sí, en la parte central creo que es una parte importante del equipo de Pumas. En la parte del frente tiene jugadores que pueden hacer cosas interesantes, refuerzos que han venido y le han ayudado un poco a Carlos González en quitarle la responsabilidad de siempre hacer el del gol. De ahí en fuera creo que es un equipo en el cual Michel ha trabajado bastante bien y lo ha regresado un poco a la competitividad. Se habla de que Barrera termina contrato. Yo, desde mi punto de vista, lo dejaba en Pumas porque es donde se ha sentido mejor y es un jugador que de media hora, de 20 minutos, le puede cambiar muchos, muchos partidos. Líder de asistencias junto con el Piojo Alvarado este torneo, Pablo Barrera. Chelis, ¿a quiénes les daría las gracias tú de Pumas? No, malcorra yo creo que se va, yo creo que se va también Barrera, pero lo que más haría yo en Pumas es ponerle un contrato de dos años al señor Michel antenada, protegido contra todo, blindado y que en verdad estos 16 jugadores que va a subir, les dé juego. Blindado tu contrato de que pase lo que pase, no te voy a correr. Eso sería fabuloso para Pumas, porque no tienen capital. ¿Cuál es la presión? Y también va a alimentar. Y eso sí, los dos pesos que tengo, me metería yo un portero que hiciera competencia con Saldívar. Chelis, si un entrenador no siente la presión, ¿cuál es la competencia? Nada, va a formar. Él lo dijo sentado ahí en esa, en la mesa del estudio nuestro, lo dijo, este equipo va a ser grande en tres años. Ahí va, va muy bien. Bueno, pues de aquí a tres años nos reunimos si quieres en tu casa o en la de Mauricio, en la de Jared, a ver cómo van los Pumas en tres años. Pausa y venimos con más.